Pudimos plantear toda nuestra problemática, las condiciones de trabajo de cada servicio, los centros de salud del Hospital Irursum, del Hospital de Necochea, de las unidades sanitarias. Muchos de los concejales más o menos estaban al tanto, otros se vieron sorprendidos. Pero bueno, hasta el día de hoy el conflicto está sin resolver, no tenemos nada por escrito. Se habían comprometido el día viernes a darnos un cronograma de pago por escrito ese mismo día, todavía no lo tenemos, y nos encontramos con la sorpresa de que además el pago de este sueldo fue desdoblado. Solamente han depositado 12.000 pesos para todos los trabajadores. Así que bueno, el conflicto continúa, queremos resolverlo lo antes posible. Y estamos siempre abiertos al diálogo, a que nos llamen, a que podamos resolverlo. Y en el mientras tanto, los compañeros han votado en asamblea a hacer una medida de fuerza para los días miércoles, jueves y viernes de esta semana. Y bueno, obviamente que pasa ya de la medida de fuerza, siempre estamos con el teléfono abierto esperando la llamada para poder resolverlo. ¿Esta medida de fuerza en qué va a consistir, Andrea Prestio? Bueno, básicamente como todas las medidas de fuerza que se toman en el sector salud, que tienen que ver con la suspensión de la atención de lo programado, básicamente los turnos programados, y se garantiza desde ya la asistencia de la emergencia y de los pacientes que se encuentran internados. Eso está absolutamente garantizado. ¿Qué debería adoptar el Ejecutivo? ¿Qué medida para que se destrabe este conflicto? Bueno, en principio, tener un interlocutor válido, digamos. Poder hablar con alguien que no nos enteremos por la prensa o porque consultamos en el cajero o en internet cuánto se nos ha depositado y si se nos depositó el sueldo desdoblado. Por empezar, eso. Básicamente, tener un interlocutor que nos informe de cuál es la situación y un poco lo que bien describía Evangelina. Nosotros hemos solicitado por escrito un cronograma de pagos para que también tengamos fechas ciertas de esta situación y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y la realidad es que lo que necesitamos es que el Ejecutivo nos haga una propuesta viable y factible de todo lo que nos está deudando. Gracias.